Noticias de último minuto, nos vamos hasta el departamento de Quetzaltenango, donde se reporta el saqueo de una vivienda impresionante realmente y las pérdidas son importantes según lo han manifestado las autoridades, vea usted, vamos con los detalles, ocurrió en la segunda avenida, zona 4 del municipio de La Esperanza, repito, departamento de Quetzaltenango, los delincuentes ingresaron a una vivienda y según los afectados se llevaron cinco televisores y un pick-up, estiman las pérdidas en al menos 300 mil quetzales, además intentaron llevarse este otro vehículo que usted ve ahí a la mitad de la calle, es un Camaro, es de marca Chevrolet y este se quedó aproximadamente varado a 100 metros de la vivienda, algo sucedió con este automotor y los delincuentes ya no pudieron llevárselo de inmediato al darse cuenta de lo que había ocurrido, alertaron a la Policía Nacional Civil con el objetivo de que se inicien las investigaciones respectivas, es el saqueo de una vivienda, cinco televisores, un pick-up, se llevaron los delincuentes, estiman las pérdidas en al menos 300 mil quetzales y por supuesto el otro vehículo ya no pudieron llevárselo.